Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde se los voy a ayudar a entender dónde, cuándo y cómo y por qué nosotros debemos hacer un high pass. Los que no sepan lo que es un high pass es cuando agarramos este ecualizador y ponemos una curva que es como una montañita que se va barriendo y vamos quitando los bajos de ciertos instrumentos porque a veces vemos en YouTube, o yo mismo lo digo a veces, que esta parte no necesito, o este instrumento no reina en esta zona y por eso le voy a hacer un high pass, y high pass, y high pass, y high pass. Y terminamos teniendo demasiados high pass en nuestra mezcla y nuestra mezcla empieza a sonar vacía y hueca, ok? Así que hoy les voy a ayudar a entender qué es lo que hace un high pass y por qué deberíamos a veces evitar hacer tantos high pass, ok? A veces nosotros nos encontramos con que algunos analizadores de espectro, los analizadores de espectro son los que nos dicen cómo está cierto instrumento o la canción completa golpeando las frecuencias o los rangos de frecuencias, ¿verdad? Pero a veces lo que está pasando, a veces no, lo que está pasando es que realmente estamos robándole o matando esa naturaleza del instrumento si no lo hacemos de manera correcta. Muchas personas me preguntan que si tienen una ocho cuerda, ¿dónde debería ser el high pass? Si tienen una ocho cuerda, ¿qué es el high pass? Si tienen tal amplificador o tales pickups, ¿dónde debería ser el high pass? Y la respuesta es que en ningún lado, o sea, en ningún lado si no lo necesitas y tienes que aprender a saber dónde lo tienes que necesitar y por qué lo vas a hacer. Entonces es lo que vamos a hablar aquí, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver aquí, están viendo acá mi pantalla de Pro Tools, ¿verdad? Y fíjense que acá tengo, es algo que hice rapidito que acabo de componer para este video porque se me ocurrió y lo quise hacer. Y bueno, vamos a echar una cuchada y vemos después de qué se trata, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Fofo, no sé, es algo que quise hacer rapidito con muchos layers de guitarra. Fíjense que hay seis guitarras, ¿verdad? Tenemos acá dos rítmicas, dos leads que están todo el tiempo y otras dos que se empatan a la mitad de ese arreglo, ¿no? Pero quería tener todos los escenarios, tanto el low end, los bajos, los medios, los agudos, los medio agudos, los altos, todo eso. Quería que estuese en el espectro para que puedan entender bien por qué hay que hacer determinadas cosas, sobre todo el high pass, ¿ok? Vamos primero a analizar nuestro track. Es lo primero que ustedes tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es analizar el track y ver dónde están los problemas. Dónde están los problemas de bajos, si quieren llamarlo así. Entonces lo primero que yo les recomiendo hacer es insertar en su master bus. Aquí yo tengo mi mix bus o master bus, como lo quieran llamar. Yo uso dos master, pero eso lo explico en otro video o lo expliqué en otro video. Te lo veo aquí por si me acuerdo. Pero lo real es que esta, aquí entra toda mi mezcla, fíjense. Si yo monté a ese canal no suena nada, ¿ok? Digamos que este es mi master. Este es mi master, otro master. Ok, pero este es mi mix bus, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a analizar mi canción y voy a ir viendo instrumento por instrumento dónde está golpeando, ¿verdad? Vamos a ver cómo está este analizador de espectro. Estamos viendo que la curva es en los bajos más abajo, ¿verdad? Y tenemos estos medios altos que están entre 1700 y 4000 Hz. Están más prominentes. Pero después tenemos una caída por aquí por los 5100. Una caída hasta aquí, hasta los 20.000. Prácticamente ya estamos menos 12 decibeles, que ya casi eso no lo estamos escuchando. No importa. Vamos a concentrarnos en esta parte, ¿verdad? Que es donde nosotros siempre hacemos los high pass. Entonces nosotros vamos a ver cómo están relacionados nuestros tracks que tienen bajos. En este caso sería nuestro bombo, ¿verdad? Nuestras guitarras y nuestro bajo, obviamente. Pero las guitarras más que todas las rítmicas, que serían estas dos que están acá. Vamos a escucharlas. Fíjense. Esa guitarra obviamente ya viene procesada. No me acuerdo que usé. Aquí usé el nameless con mis impulsos. Mis impulsos están hechos de cuestión de que ustedes no tengan que hacer el high pass. Eso es lo bueno de mis impulsos. Que si no sabes lo que es, te lo dejo acá. Pero fíjense que ya tiene una caída acá. ¿Verdad? Pero fíjense que aquí hay algo que estaba por debajo de los menos 12 decibeles, pero está algo ahí. Hay una información que va a rellenar un poquito esos gaps debajo de las guitarras. Sin embargo, ustedes conocen un truco que hay, que es el de meterle un pull-tech, ¿no? Insertarle un pull-tech a las guitarras para que tengan más cuerpo. Y donde nosotros estamos existiendo esas frecuencias, en 60 Hz. Y en ese rango de frecuencia también se desarrollan los bombos. Entonces, aquí es donde entra la cuestión. Voy a hacer un boost acá. Voy a decir que esto salga por, no sé, vamos a ver si tengo aquí un boost de guitarras. Entonces, estas son mis guitarras. Ahora yo puedo poner esto en cero. Y bajo acá. Ahí está el truquito viejo y por eso lo estoy haciendo aquí, porque es muy importante que lo tengan en mente. Voy a usar el pull-tech, el EQPA1A del mismo Pro Tools. No me voy a poner muy fancy. Aquí está mi pull-tech. Es súper feo, pero bueno, no importa. Yo normalmente, la cuestión del pull-tech es que aumentamos bastante en los 60 Hz y reducimos también al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo suena. Ahí las guitarras tienen más cuerpo, ¿verdad? Pero entonces, fíjense, si yo ahorita abro mi elizador de espectro, vamos a ver ahora. Así es, sin el pull-tech de la guitarra. Si lo prendo. Bajo un poquito, ¿verdad? Fíjense, aquí está. Ok, no importa. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Para el ejemplo, está perfecto. Ahora vamos a escuchar otra vez la mezcla. Se escucha todo más furia, se escucha más sabroso, pero sin embargo, está todo muddy. Como le dicen, está todo enterrado ahí. No está definido. Entonces, los high-pass entran para definir ciertas regiones o ciertos instrumentos para que otros respiren y se desarrollen más. Por eso no quiere decir que lo vamos a hacer en toda la mezcla para que nada más el bombo y el bajo sobresalgan. Porque entonces, como les dije al principio, suena vacío y hueco. Entonces, vamos a escuchar mis bombos. Mis bombos son estos que están acá, ¿verdad? Entonces, yo los voy a asolear todos. Vamos a ver mi ecualizador. Fíjense dónde está mi fundamental. Mi fundamental está entre los 50 y 70 Hz, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar mi bajo y vamos a ver si está en esa misma región. Vamos a escuchar el bajo con el ecualizador puesto nada más para... Este es un ecualizador de espectro, ¿ok? Nada más para ver dónde está pegando. Fíjense que está muy cerca. Fíjense que está muy cerca, ¿verdad? No está tan alto como el bombo, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense que este bajo va cayendo los agudos. Los bajos están más arriba que los agudos. Aunque tiene unos medios altos aquí que están pronunciados, obviamente que ese es el peak de la cuerda. Pero lo demás está más abajo y los bajos están más arriba de todo, ¿ok? Entonces, vamos a hacerle un high pass al bajo. Pero no quiero matar ese cuerpo que te dé el bajo. Vamos a escucharlo otra vez y le voy a hacer un high pass. Lo que voy a hacer es que le voy a insertar el mismo ecualizador acá en mi canal del bajo, que es este que estamos viendo ahorita aquí. Fíjense que no hay diferencia cuando lo prendo y lo apago. Simplemente yo estoy deshaciéndome de estas frecuencias que yo sé que entran el bombo, pero no es que lo estamos escuchando, ¿ok? Que eso es lo más importante. Le estamos dando respiro a los demás instrumentos. Porque si nosotros hacemos un movimiento como el high pass notorio, ya sería por cuestiones de decisión artística, decisiones musicales, pero no por decisiones técnicas para resolver problemas. Entonces, fíjense si yo me voy más arriba. Ahí se nota, pero el bajo ya parece como un bajo barato que no tiene cuerpo, ¿verdad? Ok, ahí me gusta, ahí me gusta. Y ahora yo voy a escuchar también mi bombo, ¿verdad? Voy a darle bypass al bajo a ver si hay alguna diferencia. Ven como el bombo ahora, ojalá estén escuchando estos unos buenos monitores o unos buenos audífonos, pero ven cuando yo pongo, cuando activo el actualizador del bajo, aunque nosotros nos sentamos, sintamos, 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 aunque nosotros nos sintamos diferencia cuando estamos aplicando el high pass en el bajo solo, cuando nosotros lo aplicamos junto con el bombo, o de alguna manera el bombo se desarrolla más, aparece más, nadie lo está tapando. Ok, fíjense. ¿Verdad? Hay mucha, hay mucha diferencia cuando nosotros hacemos high pass, pero si nosotros escuchamos nuestro bajo solo y le damos bypass al ecualizador, ese tipo de diferencias. Posiblemente sí, lo va a bajar un poquito más. Por lo menos aquí en, vamos a poner en 60, ¿verdad? Para que haya como un crossover entre el bajo y el bombo. A ver. Ahora, si yo quiero que mi bajo resalte un poquito más, yo me voy para aquí en los 90 Hz y yo puedo hacer algo así. De hecho, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer con, con este. Así. Cierro bastante. Para que esta zona sea la que gobierne el bajo. Ahí tengo un bajo más poderoso, ¿verdad? Ahorita lo voy a quitar y vamos a escucharlo ahora con el bombo. Tenemos más bajo y tenemos más bombo a la vez. Pero si yo quito el ecualizador del bajo, no tenemos más de las dos cosas, sino que están normales, ¿verdad? Nadie se está tapando. Ahora vamos con las guitarras, ¿verdad? Vamos a unir las guitarras en esta ecuación. Ok, las guitarras me echaron todo para abajo, ¿se están dando cuenta? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterlo al otro ecualizador. ¿Dónde vamos a hacer el high pass? Bueno, vamos a ver. Perfecto. ¿Vieron la diferencia? Como ahora todo está balanceado Voy a quitar los ecualizadores Tanto del bajo como de la guitarra Vamos a escucharlo Ven que hay empastelamiento Se escucha todo empastelado Pero si nosotros ponemos los ecualizadores Hay más separación Vamos a escuchar el track completo Y voy a estar apagando y prendiendo Esos plugins Voy a seleccionarlos aquí Para entonces yo voy a ir aquí a hacer Y apagarlos Ok, ahora vamos a otra parte Que es importante Aquí ya digamos que resolvimos la cuestión del bombo ¿Verdad? Y el bajo Fíjense que el bombo no le hice nada Simplemente dejé que reinara en su campo Cuando estaba reinando Que eran los 60, 70, 50 Hz ¿Verdad? Y el bajo simplemente lo amoldé Para que el bombo entrara un poquito más ¿Verdad? Pero las guitarras Como yo le hice este truquito Que es sabroso Porque las guitarras se escuchan más gordas Le hice un high pass Que no afectó Aunque lo estuviésemos aquí Subiendo en 60 Porque el pultec es loco Y tú le dices 60 Y aumenta como que No sé de dónde Hacia dónde Pero hace alguna magia y toda loca Pero Las controlamos un poquito Para que entonces El bajo y el bombo También entren Donde tengan que entrar Y se desarrollen en sus reinos Pero fíjense que todo fue a oído No es que hay una fórmula No es que estos Valores que ustedes están viendo acá Los hacen en su mezcla Con su afinación Con su guitarra Con su bajo Con su bombo Y va a funcionar Tienen que usar sus oídos ¿Ok? Ahora vamos a algo más importante No más importante Algo más interesante Que es las guitarras ¿Verdad? Rítmicas Con estas que están acá Vamos a escuchar estas nada más Que son como unas octavas Yo lo que voy a hacer con estas Que están acá Yo las voy a agrupar Las voy a agrupar Voy a hacer un bus nuevo Que se van a llamar Guitarra octava Para yo saber Que son las octavas ¿Ok? Entonces lo pongo acá Aquí está mi canal De octavas Voy a quitar el color También nos muestra el color En los buses Y este señor va a salir Por el mix bus Vamos a buscar el mix bus Aquí está ¿Ok? Vamos a escucharlo Vamos a escuchar mis rítmicas Vamos a hacerlas de acá Para que se ubiquen mejor Estas azules Son mis rítmicas ¿Verdad? Y estas son Las octavas Entonces vamos a ver Ya un momentico Para arreglar algo aquí Soy maniático ¿Ok? Vamos a escuchar Las dos Ustedes sienten Que le está dando Las octavas Vamos a escuchar Las octavas solas Fíjense que tienen unos bajos ahí Que nosotros realmente Los necesitamos Aquí donde entra La pregunta Los necesitamos Porque esto es un arreglo ¿Verdad? Esto es algo Esto es una decisión musical Pero a nivel técnico Yo sí siento Que están molestando Esos bajos ahí Entonces vamos a Hacerlo O un high pass A ver qué pasa Fíjense que si se lo hago Muy arriba Siento que entonces Las guitarras sonan muy flacas Ahí no tenemos nada De bajos Pero las guitarras Se escuchan Como un rayecito Los bajo un poquito más Y está mejor ¿Verdad? Vamos a escucharlo ahora Con las guitarras rítmicas Y voy bypaseando El plugin O el ecualizador De las guitarras Esas octavas ¿Ok? Es muy mínimo Sin embargo Yo voy a escuchar Otras guitarras lits Y lo que voy a hacer Es que voy a bajar Un poquito más Ese high pass Quiero escuchar Esas octavas Con cuerpo Pero voy a quitar El bup Que tienen El charrasqueo Está acá Esta es la fundamental Yo simplemente Voy a poner una banda acá Y voy a hacer Una limitación Limitación De una compresión Multibanda Fíjense Mantiene el cuerpo Se quita ese Hice el high pass Donde lo tenía que hacer Y ahora Con mi guitarra rítmica Vamos a ver Súper más claridad Espero que lo estén escuchando Ojalá que YouTube No me esté jugando aquí Chichicuilote Porque entonces No tiene nada de sentido Este video Vamos a escuchar Estas últimas Que son súper importantes Porque son unas lits Agudas Disculpen Mal tocado Pero es que esto Lo hice rápido Voy a bucear Estas también A bucear Le voy a mandar un bus Verá Que le voy a poner No sé Guitarra rítmica Cualquier cosa Ok Y este señor Va para El mix bass Ok Entonces esta Esta ya la tenemos Aquí abajo Verá Vamos a hacer Solo save Pongo estos en cero Y bajo el volumen De ese bus Vamos a escucharlo Prácticamente lo mismo Que las octavas Voy a copiar El mismo ecualizador Pero siento más Claro Porque estoy golpeando Una cuerda Que está creando Unos bajos Que no me gustan Son unos subbajos Que no me gustan Entonces voy a bajar más A subir más Este low pass A ver Que digo High pass Listo Vamos a escucharlo todo A ver Y ahora tenemos Más Más claridad En todo Fíjense que no estoy mezclando Simplemente estoy Ajustando Mis high pass De instrumentos Donde yo sentí Que hacía falta Ese high pass Ahora lo que vamos a hacer Es que voy a tratar De poner todos los ecualizadores En la misma línea Para poder apagarlos Este no estoy haciendo nada Acá Acuérdense que este Era para yo monitorear Cómo estaba mi mezcla Golpeando Y dónde estaban Y dónde estaban Todos los bajos Entonces lo que voy a hacer Es que este lo voy a quitar Para que no se confundan ¿Verdad? Vamos a Voy a agarrar Mis Mis canales Los buses ¿Verdad? Y el bajo Y voy a estar apagando Y prendiendo Todos estos plugins ¿Ok? Lo voy a hacer aquí En la pantalla De edición Fíjense que cuando están azules Se apagan ¿Ok? Vamos a escuchar ¿Verdad que empieza? Ah, pero perdí mi selección Pero tú la ves Es mongólico Vamos a ver Ahora yo siento En el bajo Un boom 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 Que yo quiero que el bombo Pegue ahí Vamos a ver dónde está Entonces bueno Ahí lo tienen De verdad que Esto es para escucharlo Con buenos audífonos O una buena referencia Con buenos bajos Porque si no No se van No lo van a notar ¿Ok? Y es una de las cosas Más importantes De tener un buen monitoreo Cuando estamos mezclando Porque este tipo de detalles Si nosotros no tenemos Una buena referencia De audio Una referencia Me refiero a unos speakers De referencia Monitores de referencia De estudio O unos audífonos De referencia De estudio Esas frecuencias No las vamos a escuchar O las podemos estar escuchando Pero ese dispositivo Esos audífonos O esos speakers No dan la separación Que deberían dar Y se escucha todo empelotado Y sentimos que a veces No estamos haciendo nada Y por eso Por eso Por eso es que Tomamos las decisiones Incorrectas Porque no estamos Teniendo una buena referencia Por eso es que es tan importante Tener acondicionamiento acústico Y buen monitoreo Para nosotros Poder tomar estas decisiones Que son críticas Son cosas que hacemos Al principio Y son decisiones Que tomamos Que si no las tomamos Correctamente La mezcla se convierte En un desastre Porque no hay nada Más horrible Que el descontrol Del low end El low end Es una de las cosas Más importantes De una mezcla Porque define El peso La pegada El ponche Y la profundidad De nuestra mezcla Si nosotros no controlamos Eso bien Entonces No vale de nada La mezcla Entonces por eso es que Hay que saber bien Donde hay que hacer el high pass Porque hay que usar Los oídos Los oídos Tenemos que saber Usar nuestros oídos Para saber Donde están las cosas Y obviamente Este tipo de videos Que estoy haciendo yo Para que ustedes Tengan por lo menos Una guía De comienzo De donde Ah bueno Ya sé que Felipe Puso este cualicero Aquí para guiar Ah está bien Ah ok Yo voy a hacer eso Ahora con mi canción Y se pueden analizar Y a diagnosticar Su canción A ver donde Ustedes de verdad Necesitan el high pass No ponerlo por ponerlo Simplemente pónganlo A ver si hace algo Si hace algo Me refiero a que Si lo ponen Le atribuye Algo positivo a la mezcla O le atribuye Algo positivo A otro instrumento Que antes no se ha escuchado Ahora se escucha mejor Y si se escucha mejor Tienes que ver Si entonces ese instrumento Que ahora se escucha mejor O más alto No está perjudicando a otro Y así van Verdad Pero por eso es que bueno Hacerlo al principio Para que no tengamos Estos errores Estos errores no Estos problemas Más adelante Cuando ya tenemos La acción cargada de plugins Y cargada de enrotamiento Y cargada de buses Y cargada de utilizadores Y una cantidad de cosas Que después Llegar a estos problemas Es una pesadilla Ok Así que bueno Ya sabes Si te gustó este video Mejor una manita arriba Si no te gustó Una manita abajo Aquí te dejo mis redes sociales Por si me quieres seguir Y ver todas las estupideces Que pongo por allá Y sobre todo Si quieres estar notificado De los próximos videos Que yo voy a estar publicando Aquí en mi canal Que normalmente pongo 3 a 4 videos por semana Y yo sé que las notificaciones De YouTube no funcionan muy bien A veces Con algunas personas Pero en mis redes Siempre estoy poniendo Unos minutos antes Unas horas antes Cuando viene un estreno Acá en mi canal Ok Aquí te dejo un Patreon Que es mi Patreon Obviamente Donde te puedes unir O le puedes echar un ojo Para ver que es todo lo que Para que veas todo lo que yo ofrezco por ahí Y obviamente vas a tener La oportunidad de unirte A mi comunidad exclusiva A través de mi grupo de Whatsapp Mentorías Consultorías Auditorías Una cantidad de cosas Que puedes recibir Si te unes al grupo O al Tire VIP de Patreon Ok Acá abajo tienes un botoncito Suscribirte Que si le das Me vas a hacer muy feliz Ok Abajo tienes una cantidad de links Por si tú quieres unir a mi lista de correo Descargarte una cantidad de cosas Mi tienda Para que veas mis impulsos Mi paquete de samples De batería Una cantidad de cosas Ok Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 y